Mi amor, en el 2016 Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche y el cel Estamos fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un mujer Ellos no saben que no está en este nivel No pares, no pares Báilalo a salud 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 Un poquito Acércate a mí Séntate a mí Un poquito Báilalo a salud 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 No te voy a ver Estoy bien bellaco Quédate en panty Modelame en tacu En lo gay en roll Y desemoño el saco Me inguito el pantalón Por el boss en los sacos Tengo un par de retros Me visto bien caco Te gusté la cama Como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apague el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entra entero Lo mejor que me lo ha hecho si te estoy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le hipnotice que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como la vi tiene trice Dile al que vos que tumbé la película Y que el avión me lo aterrizo Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me apuche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Hay Javi Lucifer, un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Se esclama de mi cama, matando de esas ganas Contigo la paso, bien siempre lo volvemos a hacer Estoy sin dejarnos ver, el secreto te iba a saber Que matamos la casa, vamos a hacer como te Me vamos a chingar otra vez que estoy bien bella Corrumpimos una libre y le endecamos el saco Cansado pero como quieras te la aplico Te voy a martillar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes comas line chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Y acá tú siempre te mojas Todas mis joyland son rojas Baby, hágame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby, yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme los percos Baby, te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si solo anda aquí la teta Es un marido, no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya más me quieres ser Pero todo callado no tenemos que esconder Nadie es Lucifer Un amor de otra mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Esclama de mi cama No tenemos que jazgar más Contigo la paso Ven siempre lo volvemos a hacer Sin dejarnos ver El secreto no te va a saber Te matamos las ganas En el cuarto como te No hay más nada que hablar muchachos Nosotros hablamos con música Tomise que Tomise que me ¡Oh, no hay más! ¡No hay más! Como tebitas Alice Alcalde Mil Amante Gracias.